Si estamos en un escenario en el que el mercado probablemente no ha encontrado su suelo, entonces no podemos buscar rendimientos inmediatos. Y ahora sí, si os parece, os digo, esas tendencias de largo plazo, que parece que estamos viendo todo oscuro, todo negro, nos vamos a tomar por saco y hay que hablar también desde un punto de vista positivo, ¿no? Hay que ser meridianamente consecuentes pensando que se ha abaratado todo. Probablemente, como hemos visto antes desde mi punto de vista, el escenario central es que se va a abaratar la bolsa todavía más y una de las tendencias estructurales de largo plazo que podemos ver es el de la inteligencia artificial, que es un sector que va a crecer enormemente, en mi opinión. Y os voy a compartir por aquí porque tengo un informe que me ha facilitado Allianz Global Investors en exclusiva sobre la inversión en inteligencia artificial, que consideran que es la inversión de futuro. De hecho, tienen un fondo dedicado a esta tendencia, a la inteligencia artificial, que es interesante, que también echéis un ojo si os interesa. Y quiero irme a las partes más destacadas, ¿vale? De lo que he visto del informe, que me lo he leído, y considero que hace aportes muy interesantes, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, ¿dónde ven en Allianz Global Investors que puede haber importantes oportunidades pensando en un largo alcance, un largo plazo? No pensemos en que vamos a obtener o que obtendríamos rentabilidades en el corto plazo. Por supuesto que no, en el corto plazo hemos hablado antes de que el mercado probablemente no ha encontrado su suelo. Si estamos en un escenario en el que el mercado probablemente no ha encontrado su suelo, entonces no podemos buscar rendimientos inmediatos, pensando en que voy a ganar dinero de aquí a tres meses vista. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Pero pensando en un largo plazo, en, por ejemplo, unas inversiones de cara a las pensiones, que antes lo hemos hablado, el problema de las pensiones, una temática como la inteligencia artificial es muy buena, porque es una temática que tiene mucho crecimiento de cara al futuro, y porque tenemos mucho por desarrollar en ese espacio tecnológico. Hay muchas disrupciones que van a ir apareciendo y que ya están apareciendo, y que son oportunidades, pensando en eso, en el futuro. ¿Dónde? Pues Allianz Global Investors dice que el sector sanitario, el sector de la agricultura, digamos, de las granjas, el internet de las cosas, el sector retail, es decir, por ejemplo, el sector minorista de la ropa, ahí puede haber mucha inteligencia artificial. Pongo un ejemplo, ¿no? De que una compañía tipo Inditex, H&M o cualquiera minorista, cada vez sepa más nuestras tendencias de consumo de la ropa que compremos, y eso lo apliquen, ¿no? A la hora de trasladarlo cuando vayamos a comprar, que cuando entres, por ejemplo, por una tienda, sepan ya lo que vas a seleccionar, lo que no, que sea una atención más personalizada, ¿no? Hay muchos estudios en función a esto, y seguramente hay avances en la industria retail. Eso es un ejemplo de la parte retail, ¿no? Lo que decía, hay mucho potencial disruptivo en infraestructuras, en el Big Data, en el Cloud Computing, en el Internet de las cosas, en los móviles, pero luego en las aplicaciones, ¿no? Vamos a poner esto un poco más grande. En la interactuación social, en la robótica, evidentemente en sectores tan importantes como la publicidad. Todo esto, la inteligencia artificial va a hacer que tengamos una publicidad cada vez más personalizada. De hecho, ya la tenemos y nos satura mucho, ¿no? Y acabamos hartos, pero seguramente, muy probablemente vayamos cada vez a más a esa tendencia. Por tanto, es que la inteligencia artificial tiene un camino que yo creo, ya esto no es que lo diga Allianz, lo digo yo, tiene muchas posibilidades de cara al futuro. En mi opinión personal, no hablamos de ningún tipo de recomendación, sino es mi humilde opinión. Por ir un poco, ¿cómo se ha comportado esta tendencia? Pues hemos visto que subió mucho hasta el 2021, donde hubo máximos históricos, y ahora ha corregido bastante. De hecho, estamos viendo unas caídas del menos 24,87%. ¿Por qué? Porque tiene un sesgo muy tecnológico y el Nasdaq ha corregido bastante. Pero insisto, precisamente esa caída, y si vamos más a largo plazo, si vamos a caer más, pues estas tendencias, pensando en un crecimiento a futuro, están con un descuento importante, o estarían con un descuento importante siguiendo esta tesis. Por tanto, ha corregido mucho más que la media, pero es una tendencia que, insisto, puede tener un potencial enorme por donde van a ir las temáticas del futuro. Aquí estamos viendo, de hecho, el crecimiento de la industria de la inteligencia artificial por subsectores, y fijaos lo que se está esperando. Esto es el consenso, ¿eh? Y el consenso espera que sea un sector de 15,7 billones con B de dólares, que serían los trillones americanos. 15,7 billones de dólares. Con este crecimiento tan importante, pues cabe pensar que, haciendo incluso aportaciones a una asignación táctica dentro de nuestra cartera a un espacio como la inteligencia artificial, pues podría ser, por qué no, una buena opción. Dentro de una parte táctica ahora, o incluso estructural de una cartera, que digas, quiero apostar de aquí a 30 años. Pues si vemos que las tendencias en educación, en servicios sociales, en arte, en servicios públicos, en comida y alimentación, en agricultura, en construcción, etc., va a crecer la inteligencia artificial en estos espacios, pues las compañías que van a aplicar esa transformación de la inteligencia artificial, van a crecer en términos bursátiles, y en términos de líneas de negocio, y en términos de actividad empresarial. Es lo lógico pensar eso. Con lo cual, pensando en un esquema de largo plazo, aprovechar un mercado bajista, incluso cuando vayamos al suelo a ir mirando estas ideas, pues es interesante. Contamos desde este canal, ya lo sabéis, lo negro que va a estar, o las dificultades que vamos a tener, tanto ahora como en 2023, pero utilicemos esas dificultades en beneficio nuestro. Y una de las tendencias para utilizarlas es, por supuesto, la inteligencia artificial, pensando o bien en una asignación táctica, o en una asignación más estructural, de cara a un muy largo plazo. Es mi opinión, por supuesto, viendo estas tendencias y leyéndome el informe, y coincidiendo con lo que va diciendo. Centrándome un poco en su estrategia, o sea, hablando un poco de la estrategia que ellos hablan, Allianz Global Investors tiene parte en aplicaciones de inteligencia artificial, también en inteligencia artificial, perdón, aplicada a la industria y a las infraestructuras. Son como los tres pilares básicos, digamos, de la inteligencia artificial. Luego, pues parte de liquidez. Y dentro de todo esto, por irnos a sectores concretos, porque quiero mostraros un poco cómo es, en concreto, este fondo donde está posicionado. Para daros una idea a vosotros, bien por replicarlo, bien porque os interese el producto, o bien porque yo creo que es información que proporciona valor añadido. Evidentemente, pues mira, por regiones, por ejemplo, Estados Unidos, Holanda, Canadá, China, es donde tiene más actividad, donde apuestan más por el crecimiento de esa inteligencia artificial, donde está más posicionado este producto en concreto. Y luego, si nos vamos a áreas en concretas, información, Tecnologías de la Información, digamos que es el sector que tiene más peso, con lo cual, para que le echéis un ojo, comunicación y servicios, consumo discrecional, lo que hablábamos antes, sector salud, industrial, financiero, energético, materiales, real estate, que es inmobiliario, y otros. Todo esto para que le echéis un ojo. Y por poner el punto y el broche, decís, oye, ¿qué empresas está siguiendo en concreto esta gestora? ¿Qué pueden tener potencial dentro de la inteligencia artificial? Y esto es visión de la gestora, ojo, no es visión mía, pero os voy a trasladar cuál es la visión de la gestora, de Allianz Global Investors, dónde tienen sus principales posiciones, cuáles son los valores, en los que tiene más exposición, ahora mismo el fondo. Para daros una idea, y simplemente yo creo que como una mini clase, os puede venir bien, y fijaos, fijaos el posicionamiento del fondo, que me parece muy curioso, tiene el 6,24% en Tesla, es su principal posición, por esas inversiones que está haciendo en software, interesante, en On Semiconductor, es el 4,68%, su segunda mayor posición, con lo cual, interesante, el sector microchips, tiene mucho potencial dentro de la parte de inteligencia artificial, Zoom Info Technologies, no confundir con Zoom Video, está Zoom Video, y Zoom Info Technologies, que también, Zoom Info, se dedica más a la parte informática, y demás, no tiene nada que ver con Zoom Video, también está muy posicionado, en Face Energy, en Marvel Technology, en Plug Power, en Meta Platforms, en Broadcom, en Amazon, en Cross Strike Holdings, pues bueno, para que tengáis una idea, del posicionamiento que tiene el fondo, y el potencial que consideran que tiene la inteligencia artificial, y quería compartir todo esto, porque me parecía muy interesante, y para daros una idea, de que, pues eso, que hay espacios, que pensando en un muy largo alcance, pueden tener recorrido, evidentemente, no vamos a estar en esta situación, durante toda la vida, y seguramente, siempre desde la prudencia, la cautela, y haciendo, pues esas aportaciones, esa, digamos, revisión, de las estrategias que tenemos, a título individual, pues son inversiones que pueden ser interesantes, ¿no? Pensando en esta, en este crecimiento de cara a largo plazo, y en obtener rendimientos, ¿no? a futuro. Creo que es un sector, que probablemente le quede bajada, y que aprovechando esas bajadas, de manera táctica, incluso estructural, pero si lo pensamos estructural, pensando en muy largo plazo, es un área que va a tener crecimiento, eso seguro. ¿En 30 años creéis que la inteligencia artificial, va a tener mucho peso en la sociedad? Yo pienso que sí, que va a tener mucho peso, y que va a transformar aún más, la sociedad como la que conocemos ahora mismo. Ir a los títulos individuales, que tiene la gestora, en este fondo, de manera particular, ahí yo no voy a entrar, porque no entro en recomendaciones. Lo que sí os muestro, es que, en inteligencia artificial, Allianz, piensa en estas empresas. Yo os digo, por ejemplo, a mí a título individual, siempre os he dicho, que Tesla me parece cara, ¿eh? O sea, yo a título individual, siempre lo he dicho, que el software, y todo lo que tiene por detrás, y todas las investigaciones que está haciendo, y ya no solo en la parte de los coches eléctricos, me parece interesante, pero que cotiza, incluso ahora, todavía descontando muchos beneficios a futuro. Entonces, por ponerte el ejemplo, ¿vale? Porque me dices, invertirías, tal, pues yo a título individual, por ejemplo, en Tesla, yo a título personal, insisto, no. Pero la gestora sí, y son expertos que hacen asignación de activos, y hacen filtrados, y demás. Y este es el posicionamiento ahora, del fondo. Esto varía también. Y meten empresas nuevas, salen otras, y demás. Entonces, ellos tienen esto, ¿no? O sea, los gestores están diciendo esto, lo cual no quiere decir que lo pueda replicar. Sí que, o sirva de referencia, para empresas que están invirtiendo mucho en inteligencia artificial, y que probablemente sean transformadoras. Pues, ¿por qué no? Sí que Tesla, pueda ser una, ¿no? De cara, pensando en el futuro. Hay otras de aquí, que sí que, están cotizando seguramente a múltiplos, mucho más atractivos, ¿no? Y descontando menos beneficios a futuro, y que Tesla. Aunque, descuenten menos escaleabilidad también, pero que sean más seguras.